yo quiero que ustedes en el día de hoy se pongan como dicen para ustedes que de hoy 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 no se vayan de aquí sin que ustedes hayan decidido que quieren hacer con sus vidas y que si en ese plan o proyecto de vida que ustedes tienen está el hecho de alcanzar algún éxito o realizar sus sueños en el campo que no eligen al hitler como un aliado el hitler su casa el hitler de ustedes